hola a todos bienvenidos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo el momento que estás viendo el presente vídeo te agradezco mucho por acompañarme en este recorrido que estamos realizando por la avenida metropolitana desde los exteriores de las estaciones de esta ampliación del metropolitano me encuentro ahora en el distrito de Coma Avenida Metropolitana los exteriores de la estación Los Platinos acompáñenme a ver cómo se encuentra hasta este momento la mencionada estación estamos a la altura de la cuadra 4 de la vía metropolitana quizá la ver más central como puede ver aquí ya está casi todo terminado casi no sé si harán los sardineles en el lado izquierdo porque ya están los postes está en la parte de el pintado la ver más central se han hecho un acabado aquí que colocarán que si no el es bueno Por este lado está la estación Santa Ligía. En la dirección es la línea Tupac Amaru. Y por acá vamos de frente hacia la que está así y es maestro peruano. Menciona la noticia que se va a entregar antes del fin de año. Que va a estar todo habilitado. Bueno, pues está entregada a la comunidad. Luego vendrá la parte de funcionamiento. En la dirección. En la dirección de funcionamiento. 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 Como puede, falta colocar los tomizantes. Y vamos por aquí ya. vamos a seguir el recorrido y a ver, vamos todavía está por aquí al frente de los niños que van yendo a su colegio siempre en forma ordenada y por este lado vemos también los semáforos que van a funcionar aquí están aquí cámara de videovigilancia y ahora que vamos a cruzar para que tengan mejores vistas acá también han arreglado pueden ver han arreglado la vereda velocidad más de 30 kilómetros por hora y así amigos que vamos ya terminando el presente recorrido por esta zona ya está casi ya para funcionar y así nos vamos despidiendo estimados amigos será hasta la próxima en el próximo video como siempre te espero todos los días y ya vamos a continuar con la siguiente estación nos vemos muchas gracias y ya Gracias por ver el video